Bueno, yo tenía un tema importante para empezar, que era el 2023, enero de 2023. ¿Cómo había empezado enero de 2023? Y pues luego vi un video de una chica que voy a dejarles en mis historias donde ella habla de que no tienes que ser asteric para empezar, ¿ok? Porque ustedes saben que estamos en un mundo donde todo es asteric. O sea, necesito que yo voy a iniciar un proyecto, entonces voy a empezar, por ejemplo, a ser influencer y necesito tener la mejor cámara, necesito tener el mejor espacio o necesito tener un carro porque voy a ser influencer de carro. O de carro no, a ver, ¿cómo me explico? De... Influencer que hace blogs en el carro, qué sé yo. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, necesito tal. Y en el plan de necesitar, nos olvidamos de crear con lo que tenemos. Una frase muy importante que ella dejó en ese video fue Crea con lo que tienes para ser lo que quieres ser. Si me... Déjenme ver si es así. Ay, porque yo lo anoté. Yo lo anoté, la verdad les digo, porque mira, a mí no se me iba a olvidar nada. Usa lo que tienes ahora para llegar a donde quieres estar. Usando lo que... Yo, por ejemplo, estoy usando lo que tengo ahora para llegar a donde quiero estar. Que quiero estrenar un podcast, que quiero que el podcast sea acompañada, que quiero que sea un podcast increíble. Excelente, sí. Pero por los momentos no me puedo frenar, ni no me puedo parar, por no tener lo que deseo tener. Necesito trabajar en eso para poder tenerlo. Entonces, fíjense que yo estoy aquí, en el cuarto de visitas. Eduardo subió la cama, la paró. Me prestó su increíble implemento de su música. Porque yo le dije, necesito que sea un micrófono para que se vea lindo. Genial, perfecto. Me estoy viendo la pantalla de mi laptop. Y ya está, y simplemente miren, estoy con lo que tengo. Estoy con lo que tengo y ya está. No puedo frenarme ni pararme a esperar a que las cosas estén para yo seguir. No tengo una iluminación increíble, porque no tengo ahorita, no es mi prioridad. Pero tengo una iluminación natural que me ayuda a grabar. Entonces, bueno, eso es todo lo que les quiero decir. No esperen a que todo sea asterisk o que sea perfecto, porque nos perdemos en esa perfección para lograr lo que de verdad queremos. Y aplican todo. Aplican todo. No nada más aplica en el trabajo y querer ser influenciador. Así que, nada. Esto fue un ganto y un después.